Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes chicos? Estoy aquí nada más en mi casa haciendo este pequeño video para decirles que voy a estar subiendo a más contenido pero también quiero decirles que yo soy también colorista y les voy a seguir mostrando contenido sobre producto como este que este es uno de L'Oreal, este es de L'Oreal chicos este es un shampoo hidratante profesional y como también les voy a estar demostrando chicos de los mejores aceites que hay en el mercado pero profesional como este de Vuela de Coatel Me este es un aceite chicos bien rico y más adelante les voy a estar demostrando este para que sirve los secadores, los cepillos porque yo trabajo aquí en mi casa para todos los coloristas chicos que saben de que es de color pues miren, esto es lo que yo hago aquí en mi casa para todos los que saben de colorantes por ejemplo que está acá abajo es Swarkov, es de Alemania y este es Hair Passion chicos es nada más y nada menos que de Dubai y aquí este es de Alemania este es buenísimo aquí abajo tengo yo todos los decolorantes los peróxidos perdón y aquí abajo está Germany que es Igora yo trabajo con Igora chicos miren y trabajo nada más y nada menos que Gordwell para todos los que conocen Alemania Alemania Francia y trabajo con L'Oreal de Magirel chicos miren este es L'Oreal de Magirel este es L'Oreal de Magirel trabajo con Chi por supuesto miren Salern Cosmetics que no se va verdad ese es de Barcelona España chicos este es de España me encanta y pues esto es donde lo que yo trabajo de lo que yo vivo chicos gracias a mi padre Dios miren mis fórmulas aquí está y acá arriba chicos está todo por ejemplo brochas para poner color los textos esto miren guantes que no se puede perder bueno chicos les deseo de todo corazón gracias y pues mi vida thank you so much